El alcalde ha mostrado satisfacción por el incremento de población que ha registrado la ciudad, una de las pocas de Cádiz que ha visto aumentado su padrón con este son ya como decimos cinco años consecutivos en los que el municipio supera sus cifras de habitantes. Para el alcalde este crecimiento aporta confianza y supone un aliento para seguir trabajando para que Algeciras siga creciendo en muchos otros aspectos como lo hace ya en empleo o renta per cápita. Además explica que este incremento de la población se refleja en la cantidad económica que recibirá Algeciras de su participación en los impuestos del Estado, la denominada pie que depende precisamente del dato poblacional. Que Algeciras tenga la primera renta per cápita de toda la provincia de Cádiz, eso es muy importante. Que Algeciras empiece a tener el mayor número en creación de empleo de Andalucía respecto a nuestras poblaciones es importante, de autónomos es importante. Que sigamos creciendo en número de habitantes es muy importante. Se dan unas circunstancias que tenemos que aprovecharlas, también desde el ayuntamiento se genera esa dinámica y creo que tendremos aún mayor contundencia en los próximos meses. Hay muchos aspectos que al final van a trasladar en número de crecimiento de empleo porque vamos a crecer en funcionarios, porque vamos a crecer en obra, en construcción y eso siempre genera mucho trabajo pero también atrae. Pues aquí, allá, en el puerto, la construcción, Metro Bacesa, etcétera, el CIE, al final van trayendo pues trabajadores que aumentan el número de población y disminuye el desempleo. ¡Gracias! ¡Gracias!